Hoy es 8 de marzo, dos caminatas se encontraron, el oeste, el oeste, y llegaron hasta la plaza de Toro, cerca de Palaymas. Las que te isolan nuestras patrinas, el oeste, el oeste, el oeste, el oeste, y llegaron hasta la plaza de Toro. Allá está la presidencia Palaymas, donde han llevado malos los muchachos y la gente que ahí vive. ¡Gracias por ver el video!